Más de 20 años. Es el tiempo que dormimos en toda nuestra vida. ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Será que duermo en la posición correcta? No sería mejor dormir del lado derecho que del izquierdo, boca abajo o boca arriba. De eso te voy a hablar, pero no solo te diré cuál es la mejor posición para dormir para tu salud. Claro está, sino también otros aspectos, como cosas que hacemos apenas nos levantamos que alterarán nuestros sueños, bebidas y alimentos que empeoran nuestro sueño. ¿Qué pasa si duermes con la boca abierta y las curiosidades de las nuevas cintas que nos ayudan a respirar por la boca? Y como bonus, te hablaré de suplementos naturales que te ayudarán a dormir mejor. Pero también te hablaré del clonazepam y esos medicamentos que nos recetan para dormir mejor. El primer error que encuentro en la mayoría de las personas es que ni siquiera saben cuál es la posición correcta. La primera de la que quiero hablar es la posición prona. Esta es una de las peores posiciones para dormir, porque es antinatural para tu espalda. Cuando te acuestas boca abajo con la cabeza torcida, tu columna se ve desalineada. Y también se alteran las curvaturas normales que ocurren en ella. Por eso, después de estar boca abajo un rato, generalmente te duele la espalda. Si eres joven y estás viendo este video, probablemente duermas boca abajo, pero no lo recomiendo. Con el tiempo te traerá problemas de salud. Te digo más, si eres una persona que se preocupa por cómo envejece y esas líneas de expresión que aparecen en tu rostro, dormir boca abajo puede empeorar esto, ya que la almohada genera pequeños pliegues que se marcan en la cara. Si esto sucede de manera rutinaria y frecuente, estos pliegues o arrugas se marcarán, es decir, es probable que tu cara incluso luzca más vieja. Por eso, para mí, dormir boca abajo es la peor posición. Te voy a decir cómo elegir la posición correcta. Primero te hablaré de los pros y contras. ¿Qué pasa si duermo de mi lado derecho? Dos cosas suceden aquí cuando se trata de la columna durmiendo del lado derecho, una de las mejores posiciones, de hecho. ¿Te digo algo? Esta es la posición en la que duermo, especialmente si agregas una almohada entre tus piernas, entre tus rodillas, porque esto permite que la columna lumbar se alinee correctamente. Pero hay un problema. La mayoría de los adultos tienen problemas con el reflujo gastroesofágico. Es decir, hay un músculo que está en la parte inferior del esófago en la parte que conecta con el estómago que no funciona correctamente. Y por la noche, cuando estás acostado, la gravedad no empuja los líquidos de tu cuerpo hacia abajo, el líquido del estómago regresa a tu boca, te quema el esófago, te quema la laringe y al día siguiente estás todo el tiempo. Tienes resfriados todo el tiempo, tienes problemas de encías, tienes problemas de boca o incluso sientes esa sensación de quemazón ácida o fea cuando te despiertas. Es probable que si tienes estos síntomas tengas reflujo y dormir del lado derecho puede ser un gran error, porque imagina el tubo que conecta el estómago con la boca es el esófago. El esófago está más hacia el lado derecho. Y si el músculo esofágico inferior no funciona bien, cuando te acuestas de tu lado derecho, todo el líquido que está en esta parte del estómago caerá hacia ese tubo y será mucho más fácil que ese líquido ácido suba hacia tu boca. Se ha demostrado que las personas que duermen boca abajo tienen más problemas de reflujo. No es la mejor posición para estas personas, pero es una muy buena posición para, por ejemplo, aquellos que tienen problemas de espalda o pacientes que roncan. Como te voy a decir boca arriba, una de las posiciones más comunes de todas es muy buena para la columna cervical porque alinea perfectamente la columna. Incluso tu kinesiólogo puede recomendarte que coloques una almohada debajo de tu rodilla, una almohada delgada para que la parte inferior de tu columna se alinee correctamente. Esto relaja bastante el área lumbar y permite que tu columna esté bien. Y si tu almohada es buena, tu columna cervical también estará bien. Es decir, permite una buena alineación de la columna en general, pero tiene un pequeño detalle si eres un paciente que ronca, tiene hipertensión y especialmente si eres un paciente obeso o si estás embarazada. Esta no es una buena posición. ¿Por qué? Los pacientes obesos generalmente roncan por varias razones. Una de las principales razones es porque una parte de la faringe posterior, es decir, la parte del techo de tu garganta, cuando te duermes, esos músculos se relajan, caen hacia atrás y obstruyen el paso del aire. Muchos de nosotros respiramos por la boca. Esta obstrucción del paso del aire genera remolinos que producirán este sonido de ronquido. Si el ronquido fuera el único problema, no es para tanto. Ahora, el ronquido en pacientes obesos, especialmente en aquellos que son mórbidamente obesos, es parte de una enfermedad llamada síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes roncan por varios periodos y luego dejan de respirar por unos segundos. Esos periodos en los que dejas de respirar. El dióxido de carbono comienza a acumularse en la sangre y causa que nuestro centro respiratorio sea active y el paciente vuelva a respirar. Entonces roncan, paran, roncan, paran. Y esto causa microdespertares en el cerebro que hacen que se libere adrenalina para que el paciente pueda respirar nuevamente. Y esto produce un aumento de presión. Esta enfermedad es uno de los peores enemigos de la hipertensión, porque produce hipertensión refractaria varias veces durante la noche y aumenta el riesgo de morir por enfermedades cardíacas. Entonces, si eres un paciente que ronca y obeso, quizás dormir boca arriba no sea la mejor posición. Incluso puede empeorar la hipertensión y aumentar el riesgo de muerte en estos pacientes. Si estás embarazada, tampoco es la mejor posición, porque el bebé en el útero pesa mucho y cuando duermes boca arriba pone presión sobre una vena llamada vena cava inferior. Por eso se recomienda dormir del lado izquierdo. Como te voy a decir enseguida, dormir boca arriba puede ahora, según algunos pequeños estudios, ayudar a pacientes que tienen dolores de cabeza o que sufren de fibromialgia, por ejemplo. Vamos ahora a la posición que me gusta dormir más. Posición del lado izquierdo. Esta es la posición que todos recomiendan. ¿Por qué? Porque tiene grandes beneficios. Por ejemplo, si eres un paciente que tiene reflujo. Te dije que el ácido subía. Esta es la mejor posición. Cuando duermes de tu lado izquierdo, todos los fluidos del estómago caen hacia la pared del estómago y es mucho más difícil que regresen a tu boca. Por otro lado, aparentemente incluso ayuda a vaciar el estómago y mejorar los movimientos intestinales. Si eres un paciente que ronca, dormir del lado derecho o del lado izquierdo puede reducir el ronquido. ¿Por qué? Porque esa pared que cae ahora debido al efecto de la gravedad va a caer hacia el lado o relajarse mucho menos. Y esto ayuda a reducir el ronquido, pero también puede ayudar con la circulación. Te dije si estás embarazada, eres un paciente obeso o si simplemente tienes mala circulación en tus piernas. Los órganos pueden poner presión sobre una vena que trae toda la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo y llega al corazón. Se llama vena cava inferior. Está atrás, hacia la derecha. Cuando dormimos de espaldas podemos presionarla y hacia el lado derecho también. Por eso se recomienda a las mujeres embarazadas y a otros dormir del lado izquierdo para no poner presión sobre esta vena y permitir que la sangre circule correctamente. Cuando la sangre circula adecuadamente, tu corazón puede bombear adecuadamente y la circulación mejora. En algunos casos. Esto, algunos expertos incluso afirman, podría mejorar la hinchazón de las extremidades inferiores, la hinchazón facial y mucho más. Pero entonces vamos a lo simple, práctico. ¿Cómo elijo la posición? ¿Cuál es la mejor posición? Tienes que tener en cuenta tres cosas. Uno, lo más importante cuando dormimos es la columna. Tienes que tener tu columna bien alineada, es decir, tiene que estar neutral. Las mejores posiciones para la columna son boca arriba, lado derecho o lado izquierdo, pero la mejor posición es la que te sientas cómodo. A menudo ayuda a colocar una almohada debajo de tus rodillas o entre tus rodillas y dormir de tus lados. La espalda debe estar bien alineada. La lumbar no debe estar demasiado apoyada y la cervical no debe estar demasiado torcida ni demasiado recta. Deben estar en una posición cómoda sin estar demasiado alterados. Lo segundo, una vez que has detectado cuál es la mejor posición para la columna, es ver si tienes algún problema de salud. Si tienes reflujo del lado derecho, no vas a dormir porque empeorará tu reflujo. Si tienes problemas de espalda, nunca duermas boca abajo. Si roncas, no te recomiendo dormir boca arriba, especialmente si eres obeso y tienes síndrome de apnea obstructiva del sueño, a menos que estés siendo tratado adecuadamente. Es decir, cada posición ayudará, empeorará o mejorará una patología. Y por último lo más importante, la comodidad. De nada sirve si tienes menos reflujo, si tu columna está perfectamente alineada si no duermes, si duermes mal, si te quedas despierto toda la noche porque crees que esa es la mejor posición, pues la mejor posición es donde estés cómodo y duermas adecuadamente toda la noche. Si encima de eso mejoras tu ronquido, cuidas tu espalda mucho mejor, entonces toma estos tres pilares y ve cuál es la mejor posición. Ahora vamos al error número dos, lo que llamo enemigos del descanso. Y aquí hay bebidas, alimentos y cosas que hacemos todos los días. Comencemos con las bebidas. Siempre te decimos, cuando te levantas, bebe un vaso de agua, agrega unas gotas de limón. ¿Por qué no te decimos que bebas agua antes de irte a la cama? Porque te vas a levantar a orinar todo el tiempo. ¿No deberías beber agua unas dos horas antes de acostarte? Siempre y cuando te hayas hidratado bien antes. Realiza actividades físicas y al acercarse la hora de dormir, evita cualquier fuente de luz artificial. Apaga las pantallas y los teléfonos celulares, asegurándote de que tu habitación esté completamente a oscuras para favorecer un ambiente propicio para el descanso. Entonces comenzará una liberación de melatonina que te ayudará a dormir. Te voy a decir qué pasa con la melatonina que podemos comprar y que podemos tomar para mejorar nuestro sueño. Entonces el ciclo circadiano es muy importante y debemos comenzar a cuidarlo temprano. Los ejercicios son buenos tan pronto como te levantas por la mañana, a la siesta, por la tarde, te ayudará a dormir temprano. La actividad física cansa tu cuerpo y tus músculos, liberando sustancias que, tras tres o cuatro horas, te relajan, te reconectan y mejoran tu salud física y mental. Este ciclo de descanso y actividad debe ser una parte integral de tu vida. Al hablar de respiración, la nariz juega un papel clave al permitir que el aire fluya adecuadamente y sin ruido, evitando el ronquido. Sin embargo, muchas personas duermen con la boca abierta, creando turbulencias en la garganta que aumentan el riesgo de ronquidos y respiran aire que no ha sido filtrado ni calentado por la nariz. Surge la pregunta, ¿mejoraría la calidad del sueño al cubrir la boca para promover la respiración nasal en aquellos con insuficiencia nasal? Para abordar este asunto, es esencial consultar a un especialista en otorrinolaringología. Los estudios indican que cubrir la boca simplemente dirige la respiración a través de pequeñas aberturas en las cintas, potencialmente agravando los problemas respiratorios. Por lo tanto, recomiendo no utilizar estas soluciones sin la aprobación de un médico. En cuanto a la melatonina, sí funciona, influyendo tanto en la facilidad para conciliar el sueño como en su profundidad. Respecto al clonacepam, aunque es efectivo para inducir el sueño, su uso conlleva el riesgo de adicción. Es imperativo usarlo únicamente bajo la prescripción y supervisión de un médico, ya que su uso indebido puede causar problemas a largo plazo. Estos medicamentos, prescritos adecuadamente, pueden ser herramientas valiosas para tratar ciertos trastornos del sueño.